Bienvenidos al sorteo 1663, estamos en Chancel Dorado Noche, para hoy sábado 26 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan la balotera, si usted encuentra su pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com Allí podrá consultar nuestro portafolio de servicios, más de 400 servicios como giros, pago, recaudo, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Hoy gana el número 6, 8, 9, 4. Resultado, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 94. Número ganador delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades, juegue siempre su chance legal y jueguen para todo para todo.